En el día de hoy Estamos en la quinta promoción De preescolar De José Ángel Alamo Este año son 200 años De la carta de Angostura Del 15 de diciembre De 1812 Todas las promociones este año Incluyendo las de preescolar Las de sexto grado Y las de bichillerato Llevan el nombre porque cuando se cumple Un aniversario como de esta magnitud Todas las promociones Llevan el nombre Estaba por declararme Muy firmemente desconcertado Bajé la mirada Y vi que mi papel Estaba en blanco Me distraje viendo un bichito Muy parecido a un escarabajo Es una institución que bueno Espero que se acerquen Las personas allá Porque la atención es excelente Con ellos De verdad mi hija aprendió muchísimo Tuvo muchas exposiciones Tuvo talleres Tuvo muchísimas cosas Talleres de padres Representantes Esto es muy importante Para los niños de preescolar Porque pasan de un nivel A otro Ellos cursan el nivel de preescolar Y en el preescolar Se les enseña Muchos hábitos Y las primeras letras Los primeros colores Y todas las cosas Que van para su nueva etapa O su otro nivel Que ya en primaria Arriba la luna Arriba la luna Toma una nube De quino linda Con su vigor eterno Mancha y mancha Sus orillas Abajo hombres y mujeres Soñando un cerebro De existencia ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas Todo el azul de mi cielo Si han caído Nos encontramos en la Loma de León Parte alta Haciendo las elecciones Que estamos realizando En este día Incentivamos a las demás personas Para que participen Estamos ahorita en las elecciones Del Consejo Comunal Y la gente Si ahorita se está viendo El movimiento de gente Muchos Han venido A pesar que no pensábamos Que no iba a venir tanta gente Si se ha visto que La gente quiere Eligir un nuevo Consejo Comunal Si estamos en las expectativas De lo que serán Las nuevas elecciones Del Consejo Comunal Hemos puesto todo el empeño Por que todo nos salga Lo mejor posible De poder ejecutar Nuestros proyectos A pesar de los tropiezos Que hemos tenido Está bien El centro de contacto de Antama Está muy bien Vamos allá Para que estemos para adelante Más nada Participando De esto Porque nuestra obligación Ejercer nuestro voto Para así salir hacia adelante Hacia lo que se trabaja Lo que se vaya a hacer Aquí en nuestra comunidad Pensamos Escoger los nuevos voceros De cada Consejo Comunal De los cuales Algunos son de la vocería vieja Se están religiendo Y ahí hay vocería nueva En las elecciones Hoy Se ha habido Muchos motivos Se ha motivado La gente A venir a votar Porque queremos Seguir en el proceso De ejecutar Los proyectos Todavía nos faltan Varios proyectos Por ejecutar Varios servicios Que ejecutar aquí Que todavía Hay ranchos La vialidad Las cloacas El deporte La cultura Y la educación El deporte Lleve El deporte Lleve 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 Cuántos